¡Ok, señoras y señores! ¡Con la orquesta Tropicalísima! Nace el hombre cuando nace y en la tarde va a derramar Nace el hombre cuando nace y en la tarde va a derramar Es porque este mundo viene sin saber de su destino Es porque este mundo viene sin saber de su destino Sin saber de su destino ¡Oye, qué sabroso, qué sabroso! Vive el hombre cuando vive triste es la vida derramar Vive el hombre cuando vive triste es la vida derramar Es porque la vida tiene solo pegas y amarguras Es porque la vida tiene solo pegas y amarguras Solo pegas y amarguras ¡Con la orquesta! ¡Con la orquesta! ¡Con la orquesta! Nace el hombre cuando nace y en la tarde va a derramar Nace el hombre cuando nace y en la tarde va a derramar Es porque este mundo viene sin saber de su destino Es porque este mundo viene sin saber de su destino Sin saber de su destino Muere el hombre cuando muere una lágrima derrama Muere el hombre cuando muere una lágrima derrama Es porque en la vida deja toda la miseria humana Es porque en la vida deja toda la miseria humana Toda la miseria humana ¡Oye, qué sabroso! ¿Dónde está la gente más alegre de esta noche? ¡Con la manito para arriba, la manito para arriba, la manito para arriba, la manito para arriba! ¡No, ni para encima! ¡Qué bonito señores, por favor! ¡Suscríbete!